Lo que más nos lleva a esta medida es que ya hace mucho tiempo que venimos hablando con respecto a la necesidad que los compañeros tengan de pasar a planta permanente o de contratos, de mejorar su situación laboral y siempre nos dicen una fecha, cuando llega esa fecha nos dan otra, siempre van estirando el tiempo y no tenemos respuesta. Y los temas son la precarización que tenemos no solamente en los contratos sino también en la parte laboral, en las condiciones laborales en las que estamos, la recategorización para los compañeros que están en planta permanente, el pase a planta de compañeros porque hay compañeros que si bien están contratados, tienen mucho tiempo, muchos años en esos contratos y no tienen la posibilidad de mejorar. Entonces lo que el compañero aspira es a tener, el que está contratado a tener una planta permanente y el que no está contratado a llegar a un contrato. Porque hay muchos compañeros que están en una situación precaria que lo denominan jornalizados para que se entienda más claro es el compañero que trabaja en negro total que no tiene ningún tipo de beneficio. No hay adicionales, se está pidiendo los adicionales por insalubridad, que ellos dicen sí pagamos pero están pagando un mínimo. Hay compañeros que están haciendo trabajos de insalubridad que deberían estar mejor pagos y no están, que llevan mucho tiempo haciendo esas tareas y no son reconocidas. Entonces nosotros nos convocamos, salió por asamblea, porque esto no lo decidí yo, lo decidieron todos los compañeros. Hicimos una asamblea el viernes pasado a las 12 y decidimos hacer esta medida. ¿En qué consta, digamos? La medida consta en un estado de asamblea donde el compañero viene, ficha, se queda en el lugar de trabajo pero no sale a hacer las tareas. ¿Cuántos trabajadores están afectados? Y más de 50 seguro, toda la parte de recolección de residuos domiciliario, parte del corralón, que dentro del corralón hay distintos mecánicos, está la parte de espacio verde, está la parte de carga pesada y está la parte de herrería y esos son los sectores que están afectados y que estamos acá. ¿Ha venido alguien del municipio? Se acercó Ariel y Melchor, Ariel Rojas y José Luis Melchor hablaron con nosotros hoy en la mañana. Él está conociendo los 14 puntos que nosotros hablamos en la reunión anterior y habla de esos 14 puntos pero no nos da seguridad. Esta es la primera vez que se hace algo así acá. Estamos porque realmente estamos trabajando en condiciones que son infrahumanas.